Hace unas cuantas semanas hicimos un video señalando los principales errores de Activision Los cuales llevaron al juego a un estado de decadencia absoluta Gracias a ustedes ese video llegó a mucha gente Y por eso se me hizo importante también señalar o resaltar lo contrario Es decir, que fue lo que Activision hizo para convertir Call of Duty Mobile en mejor juego shooter de la Play y Apple Store Obviamente también me gustaría que me ayudaran a compartir este video De esta forma podría ser que los jugadores que abandonaron Call of Duty Mobile por X o Y razón se motiven a regresar Y la verdad es que yo creo que el juego aún tiene bastante que ofrecernos A pesar de que ya esté a la vuelta de la esquina la salida de un nuevo Call of Duty De la competencia como Apex Legends, Rainbow Six, etc Call of Duty tiene mucha competencia, pero también es una realidad es que la competencia ha llegado Y no le ha hecho del todo frente al juego shooter de nuestros amores Por lo que estas son las 20 cosas que llevaron y regresarán a la gloria a Call of Duty Mobile Número 1, la más reciente noticia, el nerfeo a la persistencia El video anterior que te lo dejo por supuesto en la caja de la descripción Hablamos precisamente de todo el daño que había causado este perk o esta ventaja El hecho de que la vayan a nerfear y parece que si se va a ver el cambio como nosotros lo esperábamos Va a ser por supuesto que Call of Duty recupere su esencia y ojalá logre recuperar a algunos jugadores Por lo menos he hablado con algunos de mis suscriptores que me han dicho Puede ser que este cambio me haga volver al juego Número 2, la jugabilidad del juego no tiene absolutamente ninguna comparación ¿A qué me refiero en cuanto a jugabilidad? La velocidad de muerte, cómo se mueve tu muñeco, cómo puedes hacer los movimientos para esquivar balas Los tiempos, los espacios, todo, lo fluido que es el juego en general y lo divertido que es Por ejemplo, un juego Battle Royale tiene una jugabilidad un poquito lenta en relación al enfrentamiento con los enemigos Call of Duty no, es prácticamente batalla frenética siempre a pesar incluso de que la partida esté llena de camperos Número 3, el Time to Kill es algo muy premiado en juegos móviles Sabemos que existen muchos juegos de disparos para teléfonos Sin embargo, muchos de ellos tardas muchísimo para matar al enemigo Pareciera que te tienes que curar con escudo todo el rato, barra Free Fire Que tienes que descargar 4 o 5 cargadores para matar a alguien No, el Time to Kill en el juego es el justo, es bastante bueno Time to Kill me refiero a tiempo de muerte ¿Cuánto tiempo te tardas en disparar y hacer que el enemigo se convierta en, bueno, una baja a tu favor? Número 4, que se mantiene siendo un juego gratis y no Pay to Win Este es un punto muy importante porque muchas personas viven de esta polémica En decir que Call of Duty Mobile pudiera convertirse o de que incluso ya es un juego Pay to Win Déjame decirte que para nada, no vamos a malinterpretar el concepto en lo absoluto Pay to Win es algo que en los juegos dejó de suceder hace mucho tiempo sencillamente Porque se dieron cuenta que no era la forma de seguir Pagar para ganar definitivamente no está incluida en Call of Duty Mobile Es verdad que podemos llegar a tener Pay to Fast, por ejemplo, en el nuevo torneo Que es pagar para obtener más coronas y tener más oportunidades de juego Pero no pagas para ganar, pagas para tener más posibilidades de jugar Tú al final no tienes ninguna ventaja frente al enemigo Si quieres conseguir un objetivo más rápido, pagas Pero no quiere decir que pagues para ganarle a tu enemigo que no gastó en el juego Eso es Pay to Win Comprar cosas que te den ventajas para con el jugador que juega de forma gratuita No confundamos el término, por favor Gusten o no, es el único juego que nos llegó a ofrecer incluso tres modos de juego completamente independientes Multijugador, Zombies y Battle Royale Es verdad que los Zombies del principio tuvieron muchas cosas malas Los easter eggs no eran tan interesantes Pero definitivamente yo lo regresaría La última lanzamiento del Zombies, incluido tal vez un poquito al VR No le terminó de encantar a muchos Pero claro, guste o no señores Es el único juego que nos ofrece tres modos interesantísimos en una sola aplicación Multijugador, Battle Royale y Zombies Y los tres me atrevería a decir que muy bien desarrollados e incluso bien optimizados Conozco juegos independientes multijugador, juegos independientes VR Y juegos independientes de Zombies que no tenían lo que sí tiene Call of Duty Mod La optimización para dispositivos de gama media alta es bastante buena Vamos a ser realistas Hoy en día es muy complicado que los gamers, los jugadores, los touch gamers Mejor dicho, no cuenten con un dispositivo de gama media alta Yo sé que obviamente aún existe mucho sector del público que cuenta con celulares gama baja Sin embargo, sabemos que existe un juego que empieza con F Que está dedicado a ese tipo de usuarios Lo juzgo, no tiene nada de malo por supuesto Sin embargo, también hay que entender que Call of Duty Mobile es un juego para usuarios diferentes Para usuarios que cuente con un dispositivo un poquito más avanzado No quiero que se malinterprete, no tiene que ser malo Simplemente es la realidad Es como querer ponerte a jugar, yo que sé, GTA V en tu teléfono Por más bueno que sea tu teléfono, no lo vas a jugar y necesitarás una computadora No es que el juego esté mal optimizado Simplemente que tu dispositivo ya no te permite disfrutarlo de la mejor manera Además, los dispositivos hoy en día ya son muy baratos Los gama media ya cuestan básicamente lo que antes costaba un gama baja Entonces señores, lejos de excusas, lejos de cualquier cosa Yo creo que la optimización en Call of Duty Mobile es bastante interesante, es bastante buena La organización en torneos oficiales para el competitivo Muchos de nosotros sabemos que tenemos buenos juegos de shooter en la Play y Apple Store Sin embargo, no basta simplemente con ser bueno Tiene que motivar a los jugadores a ir más allá A ganar torneos y por supuesto, a que hagan negocio al respecto Los videojuegos son un negocio y no tiene que ser diferente también para los buenos jugadores El competitivo señores, es una herramienta y un arma Que llevó completamente Call of Duty Mobile a la gloria La variedad de armas, mapas, objetos, torneos, eventos, etc. Es también lo que mantiene la innovación en el juego Yo considero que es un punto bastante positivo El tema de que constantemente tengamos aspectos nuevos Que sí, son repetitivos para algunos Pero al final, son cosas que el juego va metiendo distintas y que los juegue quien lo quiera jugar Sin embargo, bueno, está lo nuevo Tarde, muy tarde Pero escuchen a la comunidad Ya lo hemos visto a lo largo de nuestra historia Hemos tenido que hacer protestas, dejar de comprar cutpoints Unirnos como con la comunidad inglesa, etc. Pero sí, la comunidad de Call of Duty Mobile Los desarrolladores se hacen escuchar Hasta apenas ahora nerfea la persistencia No sabemos por qué La exigimos también en el nerfeo de la Holger Lo hicieron, muy tarde, pero lo hicieron Le pedimos el desbaneo de cuentas de jugadores profesionales y streamers Tarde, pero lo hicieron En fin, la gente de Activision sí escucha a la comunidad No en su totalidad No cuando nos gustaría No como nos gustaría Pero, aunque no es mi caso Apoyan a algunos creadores de contenido Rengalándoles ruletas, CPs, etc. La verdad es que yo nunca me he acercado Y nunca me han buscado a mí para hacer este tipo de regalos La verdad es que tampoco lo quiero ni lo pido Porque si ellos me regalan algo Yo tendría que estar comprometido a hablar bien del juego La verdad es que yo no vendo mi opinión por nada del mundo Obviamente tampoco soy tonto Si en algún momento me buscan y me dicen que me van a regalar cutpoints Bienvenidos sean Pero tienen que saber que si hacen algo mal Yo seguramente voy a estar aquí para criticarlos Así como cuando aplaudo sus aciertos como en este video El sistema de compra de pase de batalla No es para nada malo No es original Lo hemos visto en muchos de los otros juegos Sin embargo en términos generales La mayoría de las veces vale la pena por lo que cuesta Contemplando también que una vez que lo compras Y ahorras todos los cutpoints que te salen en él Puedes simplemente comparar el siguiente La verdad es que comprándote uno Te puedes comprar todos los demás haciendo un solo pago Entonces el sistema de pase de batalla Sin lugar a dudas es un sistema de recompensas muy interesantes Que si, puede gustarte el pase de batalla O no puede gustarte Pero en términos generales Obtenemos los premios o las recompensas por las que pagamos Ni más ni menos El sistema anti-hack está en acción Y si lo aplican Lo vimos recientemente en la liga de pioneros Mucha gente se quejó porque los primeros tops eran hackers Básicamente al día siguiente ya no estaban en el top Es una verdad, es una realidad Que tiene vulnerabilidad como absolutamente todos los juegos Sin embargo si tenemos gente ahí atrás Respaldándonos para eliminar a todos estos tramposos Es cierto que hay bugs cada temporada Pero también es cierto que después de media hora Dos horas o tres horas de la actualización Sale una mini actualización de 15-13 megas donde lo arreglan Las colaboraciones que han sacado no son para nada malas Ni tampoco chafas Tenemos a Snoop Dogg Tenemos a Rambo Tenemos a Saw En fin Tenemos colaboraciones bastante interesantes Que muchos otros juegos seguramente envidiarían Y repito Puede gustarte o no puede gustarte Pero son artistas con lo que no cuesta barato colaborar Y la verdad es que la comunidad respondió y se comportó a la altura Las armas legendarias sí son legendarias Puede que sean caras y se repitan a veces Pero los efectos de muerte y la skin como tal No conozco a nadie que se queje por tener una legendaria La realidad es que todas y cada una de ellas son bonitas Y la verdad es que a mí se me hacen caras Si fueran más baratas estaría mejor Sin embargo, te repito No conozco a nadie que se queje porque le haya salido una legendaria en un tiro o dos El armero ha sido sin lugar a dudas una de las mejores ideas que ha tenido Activision para Call of Duty Mobile De hecho me atrevería a decir que sin el armero Sin la posibilidad de variación de accesorios en las armas A tu gusto, a tu antojo y como tú quieras Call of Duty Mobile hoy no existiría El armero llegó completamente para impulsar el juego otro año más y otro año más Te repito La posibilidad de poder crear clases a tu gusto, conveniencia y antojo Como todos los otros Call of Duties Era algo que sí o sí impulsó a la gloria A nuestro amado juego Call of Duty Mobile Contamos también con una mini historia Con las historietas que salen La verdad es que este modo, este apartado Está bastante olvidado por toda la comunidad Sin embargo, creo que es una apuesta también bastante interesante Leía un comentario hace mucho tiempo que me decían Parece que los desarrolladores se enfocan en que les queden mejor las cinemáticas Que el propio juego La verdad es que tienen algo de razón Los trailers, las cinemáticas, las historietas Son algo bastante bien hecho y bastante bien elaborado Ojalá le pusieran el mismo empeño al sistema multijugador Al matchmaking, etc. Pero en fin, aquí venimos a hablar solo cosas buenas La calidad gráfica en máximo es impresionante para hacer un juego de teléfonos Te repito, esto no está para todos No tenemos todos la posibilidad de jugar en gráficos ultra, mega, ultra, mega altos Y muy buenos sin sacrificar FPS La realidad es que visualmente las partículas, las luces, las sombras son bastante buenas Es verdad que a mí me gustaría un poquito más de saturación en el juego Lo veo muy gris Sin embargo, en términos generales, la calidad gráfica del juego es muy, muy, muy buena Y por último señores, las salas privadas entre amigos O para jugar PvP contra otro jugador Son fundamentales Que sea gratis Que sea las veces que tú creas necesario Porque claro, en otros juegos cuesta incluso dinero Crear salas personalizadas Crear salas privadas Tú te imaginas que esto aplicara para Call of Duty ¿Dónde quedaría el mundo de las scrims? ¿Dónde quedaría el mundo de los 2 vs 2? ¿De los 1 vs 1? Prácticamente no tendríamos posibilidad Las scrims señores son algo que también mantienen el ánimo en el juego La gente se mantiene motivada para ganarle a sus contrincantes Y así lograr subir su nivel a la hora de disparar con un arma en específico Señores, estas fueron las 20 cosas que llevaron y le regresará la gloria a Call of Duty Mobile Si se me pasó alguna, siéntete con la libertad total de decírvelo en la zona de los comentarios Espero que este video te haya sido útil, divertido y te hayas entretenido Por favor, compártelo con tus amigos Y dime, te repito, qué opinas allá abajo en la zona de comentarios Voy a estar leyéndote, voy a estar respondiéndote Y dándote corazón a lo que me digas Señores, nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias por ver el video Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!